¡Suscríbete al canal! Y mi predicción es que en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a ver una reducción aún más significativa de estas figuras de acción que siguen estando disponibles en los estantes de las tiendas. Se tienen que deshacer de toda la existencia que tengan. De por sí, los primeros meses del año son significativos para descuentos en juguetes, pero ahora que Mattel tiene que deshacerse sí o sí de estas figuras, pues yo creo que vamos a tener ahí una serie de descuentos supongo que interesantes. Ya sabrán que el empaque utiliza la misma línea de diseño que se ha venido empleando para True Moves. En los laterales tenemos renders de la escultura en 3D que sirvió para hacer la figura de acción. Lo mismo que la parte de atrás, además del anuncio de las otras figuras que fueron parte de esta misma serie. Un empaque muy básico, a mí me recuerda mucho los años 70 cuando veíamos estas figuras MIGO por ahí. Es como el intento de Mattel por mantener una línea de 12 pulgadas de muy bajo costo. Todas las figuras utilizan el mismo bug, el mismo tipo de cuerpo que nada más se modifican con pintura para poder darle la personalidad de cada superhéroe. Y bueno, lamentablemente justamente en este punto en el que estaban ya llegando a una serie de ofertas muy buenas en términos de apariencia y de articulación, es que se cancela la serie y entonces nos despedimos de ellos. Pero bueno, vamos a abrir el empaque y vamos a liberar la figura para que podamos revisarla a todo detalle. Ya tenemos a Aquaman fuera de su empaque y vaya que bonita figura. Este es el Aquaman de mi infancia, es el que yo recuerdo. Me he resistido por todos los medios a comprar figuras de acción de Jason Momoa. No porque me caiga mal, de hecho me caiga bien el tipo, pero la interpretación del Aquaman de Justice League no va conmigo. Perdón, perdón, yo sé que soy de la vieja guardia, pero inclusive el Aquaman de Peter David, en el que está basado el actual Aquaman de Justice League, tenía una diferencia muy importante. Aquaman siempre ha sido un rey, siempre ha tenido un sentido como muy serio en términos de cómo conocirse a lo largo de la vida y creo que esa esencia no la está capturando Jason Momoa. Con todo respeto, la verdad es un gran actor, pero no me gusta su interpretación de Aquaman. En fin, sin más rollos, otra de las razones por las que nunca me había decidido a comprar esta figura de acción es porque siempre encontraba en el estante Aquaman más o menos así. Entonces yo, habiendo comprado las primeras versiones de esta serie de figuras de acción, estaba entendiendo que los cinturones eran plástico rígido que venía ensamblado sobre la figura y pensaba, bueno, si la figura viene tan así y tan arriba del cinturón, seguramente que no va a haber manera de corregirlo. Pues no, resulta que los cinturones, y me di cuenta con un Superman que adquirimos recientemente, los cinturones ya son hechos con este plástico muy suave, es una especie de caucho, es el mismo caucho que utilizaba la Wonder Woman de Justice League, basada en Gal Gadot, en el brazalete del brazo. Es un plástico muy sensible y que se degrada fácilmente, no sé si hayan notado, pero seguramente que en sus colecciones estas Gal Gadots ya no tienen el brazalete porque se ha degradado al paso del tiempo. Y es el mismo plástico, es un caucho, entonces seguramente que vamos a ver estos cinturones rotos en cuestión de nada. Pero bueno, pues mientras dure, esta es una gran interpretación de la figura de acción. Aquí está la diferencia de plástico de la que hemos hablado en algunos otros videos. Probablemente no puedan verlo tanto en la cámara, pero por ejemplo, la parte inferior de las piernas está creada en este polietileno de alta densidad, que es un plástico mucho más dúctil y más resistente. La razón por la que emplearon este plástico para estas figuras es porque el ratchet, o la tuerca, digamos, que le da diferentes posiciones a la pierna, necesita ser de un plástico más resistente. El resto del cuerpo está confeccionado con plástico ABS, que nuevamente es el que se utiliza para las piezas de Lego, pero que en piezas más grandes suele ser más delicado. Me hubiera gustado que, por ejemplo, ya al menos en las últimas ediciones, las figuras fueran completamente de este polietileno de alta densidad. No es el caso de Aquaman, pero de todos modos es una gran, gran figura. En términos de articulación, ya saben que tenemos los 11 puntos. Aquí un ball joint en la cabeza, que a Aquaman sí le permite subir y bajar, lo mismo que tener un poquito de expresión hacia los laterales, y pues 360 grados de movimiento sobre la horizontal. Un ball joint en los hombros, que le permite girar los brazos completamente, y una apertura buena, no llega a los 90 grados, pero pues sí le permite a la figura abrir. Igualmente tenemos otro ball joint en el codo, lo que le da la oportunidad de girar al brazo inferior sobre el mazo del superior. Lo mismo que abrir y cerrar, abrir con bastante laxitud, y cerrar básicamente 90 grados. Corten las muñecas, lo que le permite girar las manos. Ninguna articulación en el torso. Tenemos estos ball joints que le permiten hacer el mandame sin problema alguno. Igualmente, pues esta articulación que ya vimos a la hora de hacer la explicación de los plásticos. Básicamente 90 grados. Lo padre de esta figura de Aquaman es que sí viene con las aletas, estas aletas clásicas en la parte de atrás, y pues es una excelente, excelente interpretación. Las figuras de Aquaman que hemos estado viendo o que vamos a empezar a ver con Speedmaster están mucho más basadas obviamente en la versión de la película, así que probablemente esta sea la última versión clásica de Aquaman que veremos en 12 pulgadas. Seguramente que lo van a encontrar todavía en sus tiendas y almacenes de prestigio, y en todos lados, así que si tienen la oportunidad de incluirlo en sus colecciones y no lo han hecho, mi recomendación es que sí lo hagan. Hasta aquí lo dejamos, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos pronto pronto en otro video de Tolborg Collectibles. ¡Suscríbete al canal!